Bueno, un sencillo acto en el cual hemos podido entregar distintos equipamientos y elementos que nos han solicitado los distintos programas de los distintos departamentos que administramos en la fundación. Son pedidos con los remanentes de los cursos, de los posgrados o de las distintas actividades que hacen los departamentos y el rectorado, equipamientos que han solicitado en el año 2018 y que hoy la fundación le está haciendo entrega a cada uno de ellos. Bueno, hay una inversión de alrededor de 550 mil pesos, un total de todo lo que hemos comprado, proyectores, computadoras, bibliografía, elementos que le sirven para cada uno de las secretarías institucionales, que sirven para el sonido. Bueno, todo lo que realmente cada uno de estos programas genera y que, bueno, con mucha satisfacción le estamos entregando desde la fundación. Ese es el objetivo que tiene nuestra fundación, la confianza que vamos generando a cada uno de los departamentos de administrar lo que ellos por ahí no tienen la posibilidad de hacerlo y la fundación acompaña a cada uno de los departamentos, a cada uno de los cursos que ellos generan y administrarle con transparencia los fondos. Sí, sí, la verdad que también respondiendo a las disciplinas que tenemos en el departamento y que son muy particulares en cuanto a sus necesidades, amplificadores, bueno, baffles que por ejemplo utilizan nuestras carreras de arte, ¿no? Las artes escénicas, música, entre otras carreras que utilizan estos equipos especiales, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muy agradecidos, muy contentos por el trabajo, todos, docentes, estudiantes, graduados y no docentes que siempre están a disposición del departamento, que sigue generando muchas actividades y hoy gracias a la administración transparente que la FUNLAR hace, vemos los beneficios. FUNLAR